Son las 5 y 20 de la tarde, vamos a hablar ahora aquí en el Magazine de Salud y concretamente de la fastitis plantar. ¿Saben en casa de lo que les estoy hablando y cómo se trata? Bueno, pues el siguiente reportaje de Auteo nos va a despejar todas las dudas que tengamos en cuanto a la fastitis plantar. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Aquí estoy. ¿Me ven ustedes un poquito atareada porque quiero prepararles? Les voy a explicar, mire, esto ya es, ya saben ustedes que llegando el verano y en verano somos usuarios, usamos mucho lo que es la chancla, la sandalia, el zapato plano, andamos descalzos más de lo normal. Bueno, pues resulta que después vienen esas lesiones de la fastitis plantar. ¿Saben ustedes lo que es la fastitis plantar? Bueno, pues es una, voy a quitarme esto para que ustedes lo vean. Me había descalzado para que lo pudieran ver completamente bien y así se lo volveré a explicar ahora. La fastitis plantar es cuando están en la cama, son las 3 de la mañana, se levantan para hacer un pis, van a poner los pies en el suelo y cuando se levantan, ven la estrella de David aquí en el talón, en el calcáneo, en ese hueso que dices, Dios mío, se me acaba de romper, porque es tan doloroso que es tremendo y el que lo ha sufrido sabe de lo que hablo, porque yo lo he sufrido y sé lo que duele. Tal es así que parece que dices, Dios mío, no puedes poner ni el pie en el suelo, entre requemor, dolor, parece que te clavan mil agujas ahí. Bueno, pues no es más que realmente el músculo, la fastia es un músculo que está, que recorre de adelante atrás la planta del pie y a veces se inflama y se, pues eso, se contrae, se deforma. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos remediar esto? Hay tres cosas. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que la marca Orliman ha sacado todo un pack para poder trabajar, para poder hacer terapia durante el día, que es este, una terapia compresiva diurna, que es esta ortesis. Entonces, después, un, un, ya lo sacaré, una venda y un rulo para poder hacer tratamiento cuando llegamos a casa, principalmente después de todo un día de trabajo, esto y esto, y les voy a enseñar cómo funciona. Y después, para aquellos casos, ya que están muy enquistados y ya están, que son muy dolosos, nos vamos a este, a un, a una órtesis nocturna. Con esta órtesis nocturna lo que conseguimos es tener el pie totalmente estirado. Miren, aquí se ve. Cuando yo estoy en la cama, el pie es como si estuviera puesto encima de un tacón, ¿vale? Estiro, ¿eh? Como si estuviera así realmente, ¿eh? Con la planta, con el, con los deditos hacia, hacia arriba y esto totalmente en arco. ¿Lo ven? Aquí se ve claramente. Bueno, pues esta, esta pieza que es nocturna, se la enseño. Bueno, es un poquito aparatosa porque realmente tiene que serlo. Ahí. ¿Ven? Es una bota que se coloca, va aquí con un clip. Y colocamos nuestro pie aquí, ¿eh? Con el talón al aire. Todo esto, aquí es donde iría la planta del pie, la fascia, los deditos aquí delante. Y entonces lo que conseguimos es mover, estirar, levantar todos los deditos, ¿eh? Acercarlos hacia la pierna, así, ¿eh? Para que esa fascia, ese músculo, esa, esa, esa dolencia, se relaje, ¿vale? Miren, ven, así. De esta manera. De esta manera, el pie está bien colocado y va trabajando con esta. Lógicamente se regula, ¿eh? Esto, todo esto se regula. Y es, sirve tanto para pie derecho como para pie izquierdo. Casi nunca se tienen los dos. Por eso se hace ambidiestro. Y se coloca más cerca o más lejos, es decir, que no hace falta, esto no va por tallas, es único. ¿Vale? Esto, el nocturno, una. Después, el diurno, ¿cómo se coloca? Bueno, pues miren, esto se coloca, esto es muy importante. A todos nos suda el pie. Hay unos más, otros menos. Bueno, pues la ventaja que tiene esto es que tiene doble velcro primero para ser colocado. Miren, tienen uno, dos, a ver si consigo sacarlo porque no se crean que esto es fácil, ¿vale? Uno, dos y el último, tres. ¿Para qué sirven estos dos? Dices, oye, esto no, esto está mal. No, pues esto es para poder poner, para aumentar, para darle más altura a esta parte. Entonces, y se puede quitar para poderlo lavar. ¿Por qué? Porque nos interesa que esto se lave. Esto se suda mucho el pie y casi siempre, bueno, pues en verano vamos con un zapato más abierto, se llena de polvo. Bueno, pues esto lo colocamos aquí. Hay que colocarlo bien, ¿eh? No se vale, no vale colocarlo de cualquier forma. Y ahora movemos estos velcros, que son los tensores, y nos lo calzamos. Y procuramos colocar esta pieza justo aquí. Cerramos detrás, en el tendón de Aquiles, con nuestro velcro, nos lo ajustamos. Y ahora, bien colocado, tenso, hacia un lado y hacia el otro, ven, de aquí hacia atrás, y a derechas y a izquierdas. De tal manera que esto queda muy bien sujeto y a la hora de caminar, yo cuando camino y presiono, me está haciendo un masaje en toda esta zona. Esto es así de importante. Si tienen alguna duda, si quieren informarse más detenidamente, Orlyman ha hecho unos folletitos informativos, que son estos, donde se les explica muy claramente las molestias, la patología como tal, cómo funcionan los velcros y los adhesivos de la órtesis diurna, ya ven aquí cómo queda colocada, sobre el calcetín. Bien, cómo funciona la órtesis nocturna, para que yo pueda, también, bueno, también me puedo levantar, con esto puesto me puedo levantar y ir al baño, que eso es muy importante, pero ven, se fijan cómo va la órtesis, voy con el pie plano, pero los dedos los llevo levantados, para que se puedan estirar, ¿vale? Y después aquí explica cómo va el rulo y la banda. Vamos a hablar del rulo y la banda. Cuando yo llego a casa, después de todo un día y que los tengo los pies machacados, tengo que hacer, pues eso, un bañito de agua con sal, y habré tenido esto en el congelador. Este rulo es de goma, es un caucho, lo meto en el congelador y cuando llego a casa, cojo, lo pongo en el suelo y, estando sentada o de pie, hago este masaje. Ya le digo yo que es placentero, doloroso. Lo mismo que cuando nos duele la muela, que aprietas y, ¡ay, no aguantas más! Pero te alivia, pues esto es lo mismo. Lo puedo hacer sentada o de pie. Siempre se recomienda, en el libro te lo pones, se recomienda 5 o 10 minutos de este masaje. ¿Por qué? Porque lógicamente desinflamamos, relajamos esta zona. ¿Y en la venda, para qué usamos esta venda elástica? Bueno, pues esta venda elástica es para colocarla así y tensar, trabajar. Fíjense cómo trabaja todo el pie y tenso. Es muy importante que cuando hagamos este ejercicio la rodilla esté totalmente estirada. Tenso y hago este movimiento, que es maravilloso. Se estira, notarán ustedes que se estira todo este músculo de aquí atrás, toda la zona del gemelo, todo esto se les estira. Es que realmente somos muy vagos con nuestro cuerpo. Dices, hombre, es que ahora me salen todos los dolores. No, es que durante tu edad más activa no te has atendido, no te has cuidado. Y ahora cuando tú llegas de todo el día de trabajar lo que tienes que hacer es hacer esos estiramientos, relajar toda la zona muscular que has estado trabajando y castigando más, si has estado de pie, si has estado sentada en el ordenador. Pues yo cuando llego a casa cojo y hago esto. Quiero decir con ello, a lo que voy, que no hace falta tener una fascitis plantar para comprarse esto. Si yo lo que quiero es mantener bien mi cuerpo y darle calma y darle gusto, después de todo un día de trabajo con estos calores lo que hay que hacer es darle calma. ¿Con qué? Con esto. Yo la cojo, llego y hago así. Y ese estiramiento, no saben ustedes, el gusto que da. Porque es que además, eso, después de todo un día de curro, que llevas todo. Bueno, ya no hablamos de los que lleven las botas, de las botas de, ¿cómo se llaman estas? Las de seguridad, los jardineros, los que andan todo el día atendiendo cable. Bueno, de esos ya señores, por favor, cuando lleguen a casa pongan los pies en agua con sal y después se dan un masajito de este tipo, bueno, y les va a venir Dios a ver. Y se le agradecerán sus pies que les llevan, les traen y les levantan todos los días. Lo agradecerán muchísimo. Y aquí me quedo, haciendo esto, porque esto es un gusto. Pero vamos, de como los que hay pocos. Hasta pronto, señores. Adiós.